Un gran saludo para toda la comunidad afitense, yo soy Manuela Gómez Cuartas y yo soy María Alejandra Arias Escudero y somos candidatos al Consejo de Escuelas de Administración de Negocios el cual incluye carreras como Administración de Negocios, Negocios Internacionales, Psicología, Mercadeo y Contaduría Pública. Nuestro propósito principal es brindarle cercanía al estudiante, que se sientan como nuestros amigos, que sientan nuestro apoyo para lograr nuestros proyectos juntos. ¿Sabías que REPRE tiene muchos proyectos y la mayoría de los estudiantes los desconoce? Ayúdanos a cambiar todo esto, todos tenemos derecho a conocer qué pasa en la U y qué oportunidades nos brinda, pero es que solas no podemos, necesitamos que te unas a trabajar con nosotros y apoyes nuestra plancha, vota por Actúa e Inspira. Queremos inspirar a otros a unirse al mejoramiento de la vida universitaria, queremos que nos reconozcan por nuestros proyectos y logros y no solo por usar una camiseta que diga REPRE. Tenemos grandes ideas y grandes propuestas, tales como las siguientes. Queremos brindar acompañamiento para los estudiantes, queremos crear planes de investigación, dar a conocer los semilleros y los grupos de investigación que queremos crear y los existentes, queremos mostrar las mesas de trabajo y las mesas de concursos, queremos crear debates entre los representantes y que los estudiantes puedan asistir a estos para que haya una retroalimentación y cada día mejoremos más. Queremos tener en cuenta a los estudiantes en las diferentes decisiones, tales como cambios en el Pensub o en los locales comerciales. ¡Únete al cambio! ¡Únete a nosotros y di YoJ por Actúa e Inspira!